¿Qué es el sueño americano? En la galería XY Atelier, es para mí una gran experiencia, porque me está permitiendo mostrar mis trabajos a un público nuevo, amante del arte, curioso y cuestionador en cuanto a por qué usted hace lo que hace. Y eso es precisamente lo que como maestro de muchos años en el arte me gusta hacer, hablar de arte, explicar acerca del por qué de los movimientos estéticos que tienen esa gran vinculación con la historia del hombre. Donde quiera que vamos, vamos con nuestra historia. Y por eso vemos que cada grupo que vive aquí en New York tiene sus restaurantes, sus grupos sociales de compartir. Y eso es una manera de mantener viva la tradición de los pueblos de donde vienen, sus países. Aunque somos uno, la raza humana, esa gran variedad de seres humanos, esa diversidad cultural nos enriquece. Y el estar presente, trayendo mis pinturas y respondiendo a sus preguntas, también me enriquece. El trabajo que he traído a los Estados Unidos en esta oportunidad, tiene que ver con los temas que ya he trabajado recurrentemente, como lo son el tema de los acuarios, las marinas, las figuras geométricas, como preocupación estética. Lo cual también eso obedece al orden arquitectónico, que es algo inherente en mis trabajos. Soy un arquitecto en ese sentido. Por lo tanto, cuando estoy trabajando en los diseños de figuras, lo que hago es ordenar arquitectónicamente, estructuralmente la obra.